Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? No recuerdo si les di estos juegos, creo que no. Bueno, en grupo. Hoy jugamos en grupo. Bien. A mí no me gusta competir, porque para mí son todos o ganadores o perdedores, estamos todos juntos, ¿sí? Pero a veces la adrenalina que te genera el competir está buena, está buena. Yo tengo juegos acá, diferentes, diferentes juegos, ¿sí? Se los voy a mostrar así, muy rapidito. Se los muestro con trampita. Allá están los juegos. Esos son los juegos, ¿ves? Están ahí con trampita. Dejo de compartir. Bueno, cada jueguito tiene un circulito en blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los grupos. Vamos a resolver el juego que yo les proponga, ¿sí? Y el grupo que primero regresa, gana. Y vamos a ir compitiendo así hoy. ¿Y qué nos ganamos? Nada. Nos ganamos la gana de jugar. ¿Qué nos vamos a ganar? Te voy a llevar un alfajor cordobés cuando te vea el 25. No sé, algo. Nada, es solo para jugar. Ahora, tienen que estar todos de acuerdo cuando lo resuelvan, ¿sí? Para poder salir. Porque después cuando hagamos todos los juegos y volvamos a encontrarnos, yo les voy a preguntar a alguno del grupo. A ver, ¿y cómo lo pensaste? ¿Cómo lo pensaron? Y si vos no lo hiciste y lo hizo tu compañero y vos no sabés cómo hacerlo, bueno, se le pica el punto. Tiene que ser justo. Así que, bueno, son juegos fáciles, difíciles, más o menos. Algunos ya lo hicimos y capaz que sí, capaz que algunos ya lo habremos hecho. Lo que voy a hacer primero es separarlos en grupos. Te toca con quién te toca, no importa. Vamos a armar, a ver cuántos quedan ahí. Bien. Vamos a hacer cinco grupitos. ¿Hay alguien que esté dos veces? Que esté con dos dispositivos? No, ¿no? No. Silvia Malajoy. A Ludmila se la ve dos veces. No, no, pero a Ludmila es la directora. Sí, ya sé, pero no sabía si te habías contado o no. ¿Cómo, Silvia? No te entendí, pero... No se escucha. Bueno. Se escucha con... Y hoy lo tenemos a Gustavo. Ah, sí, sí. Ah, Gustavo. ¿Cómo estás? Y yo hoy no saludé, me salté esa parte. Por eso, porque vengo apurada. Pero hola para todos. Hola para todas las Susanas también. Hola. Bien. Muy bien. Bueno, a ver. Gustavo, me parece que te quieren de comodín. Me dice, no sé. Me dio la sensación como que te quieren en el grupo. Bien. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, entonces, hay grupitos que son cinco, hay grupitos que son cuatro. Ahí está, bueno. Ahí está, Su. Están... Lo que tenés que hacer, Su, es a uno de los dispositivos bajarle el volumen, para que no te haga acople. O a la compu, o al celo. Ahí quedan los dos. Yo me disculpo un poquito, porque estoy mirando por un teléfono, las imágenes son muy chiquititas, no sé si voy a poder verlos, porque estoy en un teléfono y arriba de un auto. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda. Ella ya de antemano se disculpa con el grupo que le toque, que no sabe cuál es todavía. Muy bien, muy bien, Su. Me siento limitada, porque apenas te veo a vos la carita chiquita y no veo más nada. Y me veo a mí, no veo más nada. Bueno, tranqui, igual estamos jugando, acuérdense que... Perdón, Sudana, podés correr, probá de correr, de correr o no, y a lo mejor te aparece la que estamos todos. Si ahora cuando comparto la pantalla va a aparecer solo el juego. Así que bueno, vamos a comenzar. A ver. Vamos a comenzar con un juego. Y si ya lo hicimos, no importa. Si ya lo hicimos, no te preocupes. La idea es volver a hacerlo, volver a recordar. Yo se los explico, dejo de mostrar y vamos a los grupos. Los grupos tenés grupo, sala 1, sala 2, sala 3, por numeritos. Profe, ¿y cómo hacemos para volver de la sala? Cuando vos estás en la sala de grupo, hay una parte, como vieron que ahora en la pantalla hay una parte que dice abandonar o salir de la reunión, que está en rojo. Bueno, cuando ustedes van a la sala de grupos pequeños, también te aparece una opción, no sé si en color rojo porque no recuerdo, pero que te dice salir. Cuando vos apretás ahí te da las dos opciones, te dice salir de la reunión general, que es la reunión de Zoom, esa no. Y después te dice salir de la sala de grupo reducido o algo así. Esa es la que te va a tocar. Así que bueno, toquen con confianza al principio porque después te va a dar dos opciones. Y ahí sí toca la correcta que es salir de la sala de grupo. Igual el primer integrante que venga del grupo, yo ya lo tomo al grupo como que ese grupo salió primero. Muestro el juego. Este es el primer juego que van a tener que hacer. Fíjense que son números, tengo que descubrir el número del final. Es como un caminito. Estos dos números me llevan a este, estos dos números me llevan a este, etcétera, etcétera, etcétera. Hay obviamente operaciones ocultas, ahí intervienen. Pero bueno, la idea es encontrar el número final. Piénsenlo tranqui en el grupo. Yo se los paso por WhatsApp también y les dejo la imagen en pantalla. Ahí pueden ir ingresando. Ahí se los paso por WhatsApp. Bien. 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 Gracias. 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 Los traje porque la sala 5 ya descubrió la respuesta. Igual nosotros ya la habíamos sacado también. ¿Y qué pasa? Ah, porque todos tienen que estar de acuerdo. Usted va a poder sacarse en el momento en que nosotros estábamos saliendo. ¿Viste? Bien. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cómo, Sue? ¿No te escuché? Se puede empatar también. No sabe falta que ganemos. Obvio. Se puede empatar porque incluso tengo cuántos juegos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, después ven. Seguimos. 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 Y, profe, ¿y no vas a explicar cómo se realiza? Y no, porque estamos apurados, porque estamos compitiendo. Después explicamos cómo se juega y cómo se juega. Ah, o sea que ahora no vamos a decir el resultado. No, la sala que ya salió ya me lo dijo y estaba bien. Así que vamos a ver. Ahora entendí. Muy rápida. Ahora entendí, ahora entendí. Muy rápida. Bueno, vamos con el siguiente juego. Ahora. No. A ver. ¿Tenemos para toda la tarde? ¿Tenemos que volver a entrar a la sala? ¿Cómo es eso? Sí, ahora yo los voy a enviar de vuelta a la sala. Todavía no. Ahora yo los mando de vuelta. Sí. Bueno, este juego es acertijo con imágenes. Sí, viejito conocido. Son huevitos de pascua. No les voy a mostrar la imagen ahora porque ya sé que saben cómo resolverla. Así que van directamente a la sala y ahí les muestro la imagen y se los mando por el grupo de WhatsApp también. ¿Sí? Ok. Vayan empezando a las salas y ahí se los mando por WhatsApp. Ok. Muy bien la sala 5. Ok. Vamos. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Gracias. 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 Muy bien, la sala 1. Ahí que se apuraron. Ay, profesora, me está poniendo nerviosa esto de salir, entrar, salir, entrar. Está linda. Está muy virtiendo. Ahí no está mi cámara. Ahí estoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien, esperamos un poquito más. Nos pone nervioso esto de entrar y salir y pensar rápido. Es parte del juego, hay que divertirse. Muy bien. La sala 1, entonces, se lleva el puntito. Qué desesperación esto de entrar y salir y pensar y todo rápido, profesora. Y ahora les voy a aprender a hacerlo sin matemática, así mental. Y que no falle, porque cuando viene lo primero que les pregunto, ¿cuánto es? Varios que lo estábamos diciendo al mismo tiempo. El tema va a ser después, cuando yo les pregunto, a ver vos, del grupo 1, ¿cómo lo pensaron a este? Y que no te agarre de sorpresa. Bueno, a ver, vamos con el siguiente. A ver este. También, ya lo hemos hecho, se los muestro antes de ir a la sala, para que vean que ya lo hicimos. Sí, triángulos, tengo que encontrar el numerito del medio. Dejo de compartir, ahora sí. Vamos ingresando. Ahí, esperen que no los puedo enviar. Ahí está. Ahí vayan ingresando, se los mando por WhatsApp. Vayan ingresando. Muy bien. Gracias. Sala 5. Juani, ¿lo tienen? Sí. ¿Ya lo tienen? A ver, decime el número. Es 21. 21. Ah, ya lo dijeron entonces. La sala 5. Muy bien. Ahí de mirarlo nada más. Voy a ir cerrando la sala. Esperá que voy a borrar la respuesta. ¡Qué rápidas! Muy bien, la sala 5. Gracias a vos, Cintia. Vamos aprendiendo. Viste cómo está la mente activa. Súper. Sala 5. Muy bien. ¿Qué velocidad? Ni tiempo de entrada a la sala que ya me está sacando, profesora. Hay algunos que tienen como memoria visual, viste. Les muestro algo y ya lo... Mientras les mostré el juego ya lo tenían. Muy bien. La sala 5. Bueno. ¿Estamos de vuelta? Sí. Vamos con otro juego. A ver, a ver. Si no me equivoco, este ya lo hicimos. O uno muy parecido. Lo mismo. Van directo a la sala porque es conocido, así que no hace falta mucha explicación. Un viejito conocido. Vayan ingresando nuevamente. Claudia Esparza, ¿en qué sala estabas? 5. La sala 5. Me bajó la conexión. Vale. Cristina Requeijón, ¿en qué sala estabas? ¿Te acordás? 5. En la 5 también. Bueno. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Ahí les comparto la imagen. Por WhatsApp. Y por el grupo. ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima! Muy bien, la sala 4 Bien, ¿cuál es la respuesta, chicas? Multiplicarlo por 3 Todo hay que multiplicarlo por 3 Bien, muy bien, muy bien Muy bien, la sala 4 Voy a cerrar ¡Qué rapidez! Sala 4 Ni nos dejas pensar, profe Este es como el juego Ni siquiera como el juego El que está en Canal 13 ¿Cómo se llama? De las preguntas Ah, de los 8 escalones De los 8 escalones Este es más intenso todavía Muy bien ¿Vos nos sacás, Cintia? Cuando ya... Cuando alguien viene y me dice la respuesta Y es correcta Ahí lo salgo Ahora salió la sala 4 Muy bien Y la respuesta estaba bien Por supuesto ¿Y cómo va la puntuación por ahora, profesora? A ver Por ahora tenemos ¿Y cómo sabemos si está bien? ¿Qué es lo que ha sido? Ah, irá igual Cualquiera Y porque la sala que sale Es la que no tenía bien No sé si vamos a estar peleando Por a ver quién gana ¿Quién gana más? Pero igual... Ya, no No, ustedes salen y me dicen la respuesta Yo no sé si está bien Si está bien la respuesta Joya Se queda Los saco a todos Si está mal la respuesta No saco a nadie Y la segunda sala que sale es la ganadora Con la respuesta correcta siempre, ¿no? Por ahora vamos Sala 5, 2 puntos Sala 1 y sala 4, 1 punto Muy bien Seguimos jugando Qué rápido todo esto Hoy no estoy pensando nada, profe Hoy estoy respondiendo con mis instintos nada más Bueno, a ver qué dice este juego Miren Tengo que encontrar ¿Sí? El número que falta Donde está sin una pregunta Pero dice La consigna es encontrar El número que completa Este Las secciones en el último círculo Tengan en cuenta esta flechita Que me dice Que de estos dos círculos Sale el tercero ¿Sí? Bien Ahora sí Volvemos a empezar Ahí vayan ingresando Y se los paso por WhatsApp Avisame Rosalía si te llevó la invitación ¿Cómo? Avisame si te llevó la invitación para la sala de grupo Ahí está Bien Bien Miren ¿Sí? D T Su Rubén Crian Y Y lov O Pod Queda Prima Dos Muy bien, la sala 1. ¿Cuál es la respuesta, Mirta? ¿Crece? Sí, muy bien. Casi, casi la sala 5, por un pelito, y después la sala 3, por otro pelito. Casi, casi, Mirta. Muy bien. Sala 1. Cintia, vos no pasaste el último juego por WhatsApp. Sí. Sí, le pasé a otro grupo, a ver. No, no, le pasé a ustedes. Sí. Le pasé a ustedes. Menos mal que salimos a la 1 porque casi nos gana la sala 5. Salió la sala 1, y atrás salió la sala 5, y atrás la sala 3, todos juntos. Por un pelito. Estaba bien, estaba bien. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Alicia? Alicia, vos estás en la sala, ya te digo. En la sala 3. Ah, bien. Bueno, gracias. Sí, salieron ahí todos juntos. Salió primero la 1, la 5, la 3. Ah, bueno. Bueno, vamos con este otro, a ver. A ver, a ver, a ver. Triangulitos y tengo que encontrar el número del medio, parecido al que hicimos antes. Así que vayan ingresando a las salas nuevamente. Ahí vayan ingresando. Perfecto. Así que vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Nosotros estamos más lentos para aparecer, porque yo estoy desde el celular y Susana no puede salir. Bueno, pero mirá, lo sacaron, así que ahí salió Susana. Muy bien. Muy bien la sala 2. Muy bien Susana. Vos sabés que yo no puedo salir, o sea, no me aparece el cartelito, digamos, no, no. Me dijo Gustavo, pero bueno, tranqui, ahí salió él. Muy bien, muy bien la sala 2. Muy bien la sala 2. Esperamos un ratito. Estamos volviendo. Muy bien, muy bien la sala 2, entonces tenemos sala 5 con 2 puntos, sala 1 con 2 puntos, sala 2 y sala 4 con 1 punto. Todo puede pasar, todo puede cambiar. Como hacen en los programas, todo puede suceder, cualquiera puede ser el ganador. Me hago la conducta. Bueno, vamos con otro juego. Aumentamos el colesterol acá con esto, mirá. Juego con imágenes, así que ya saben cómo se realiza. Vayan ingresando a las salas nuevamente. Y una vez que ingresen, una vez que ingresan todos, ahí les mando al jueguito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. ¡Gracias! Gracias. Gracias. La pizza vale 40, cada papá frita vale 7, por lo tanto al final es 7 por 40, 280. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Dónde estabas? En la sala 4. ¿No? La 4. Sí, sí, muy bien. Sala 4. Muy bien. Nosotros, bueno, en la 3 también, pero no sé, no entiendo por qué te escucho y escucho a la otra persona. ¿No escuchás solo al que apretó primero? Ahora están todos juntos porque yo los traje. Ah, ah, ah. Por eso capaz que escuchás a otras. Sí. Ya los traje. Muy bien la sala 4. A ver. Sala 4. A ver, ¿qué más tengo? Me queda uno. Bueno, este estoy casi segura que se los di hace poquito. Va con consigna, se los di hace poquito. Así que acá se define todo. A ver. Así que bueno. Salió la sala 4 recién. Muy bien. La sala 4. Vayan ingresando. La consigna dice así. No, no les voy a mostrar el juego porque lo van a reconocer enseguida. Pero dice que la nube contiene cuatro números que forman parejas. Hay que encontrar la pareja de un número. Así que vayan ingresando. Lo vivas hace poquito. Vayan ingresando. ¿Número de pareja? ¿Número de pareja? ¿Número de pareja? Susana Lopetegui, ¿en qué sala estabas? En la 3. Me fui. Toqué sin querer. No hay ningún problema. Ahora con ingresen todos, comparto los juegos. Muy bien. Muy bien. Buenas. Buenas. ¿Quién es la pareja del 8? 16. ¿Cuál? 16. Ah, pero no está 16 ahí. A ver. Vamos con la sala 2. Gustavo, ¿cuál es la pareja del 8? No, claro. 4. Muy bien, Gustavo. Bien la sala 2. Susana. Buenas. Gracias. Eso es por apurar. Viste que uno va a seguir. Tal cual. Muy bien. Por querer ganar. Es que yo sé que estaba bien lo que estaban diciendo, pero le falló la mente. Claro. Igual. Pueden pasar. Pasa, pasa, Paco. Muy bien. La sala 2. Bueno, a ver, entonces. ¿Cómo queda todo el asunto acá? Voy a compartir las respuestas. Bien, acá están todos los juegos juntos otra vez, ¿sí? Ay, recién me confundí. ¿Qué? Quise salir del mitin y salir de todo. Bueno, puede pasar, puede pasar. Me pasó, me pasó. Miramos. La sala 5. La sala 5 tiene 1, 2 puntos. Estos dos juegos. La sala 1 tiene 2 puntos. La sala 4 tiene 2 puntos. Y la sala 2 tiene 2 puntos. O sea que estamos empatados. Tenemos empatados. No la sala 3, porque no tenemos ninguno. No, 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 no. Voy a pedir a la sala 5 que me explique uno de los juegos que ellos descubrieron. Así que se prepara la sala 5. A ver si puedo. A ver cuáles son. A ver. Sala 5. Esta. Claudita, Cristina, Guillermina, Juani y Susana Goldberg. A ver, vamos con este primer juego. Seguramente el resto ya lo sacó, pero vamos a verificar la respuesta, ¿sí? Tenía que encontrar el numerito final de esta pirámide o este triángulo invertido. A ver, de la sala 5. ¿Quién se anima a explicarme? Claudia, Cristina, Guillermina, Juani o Susana. ¿Quieren que explique? El primero es. Dale, Claudia. 3 por 2, los dos triángulos que están arriba. 3 por 2, 6, más 1, 7. Bien. 2 por 2, 4, más 1, 5. Sí. 2 por 4, 8, más 1, 9. Bien. A todos se le sumaba 1. A todos se le sumaba 1. Sí. Entonces la respuesta final. La respuesta es 1.657. Sí. Muy bien. ¿El resto de la sala pudo llegar a pensarlo, por lo menos a este? No. Lo hicimos. Lo hicimos, sí. Lo hicimos, sí. Lo hicimos. En cena. Sí, lo hicimos. Bien. Dejo de compartir. Vamos con otro juego. Con el jueguito de los huevitos. El de los huevitos que lo descubrió la sala 1. Si era sala 1, se prepara para explicar. Ahí les comparto. Bien. Bien. Bueno, a ver. Sala 1, que está. Carlitos, Cecilia, Miguel Ángel y Roberto. Y Mirta. Y Mirta. Que Mirta sin querer se fue recién. Bien. ¿Quién se anima a explicarlo? Yo sí lo puedo explicar. No sé si otro lo quiere explicar. A ver. A vos. Dale, Mir. A ver. Bueno, yo le di el número 20. Pensé que tendría que ser 20 para que sea 20 más 20 menos 20 que de 20. El huevo rojo. Bien. Entonces, después, 32 menos 20, 12, cada huevo es 6. Ahí está. Bien. Después tenemos 8 menos 6 es 2. Por lo tanto, cada uno de esos vale 1. Bien. Entonces, 6 menos, no quiero decir 40, 40 menos 6 por 1, 6, es 34. Muy bien. 20 y 4, sí. Muy bien. Muy bien, sala 1. Perfecto. Seguimos. A ver qué otro jueguito. Ah, teníamos este de los triángulos, que teníamos que descubrir el número central. La sala 5 también. Bien. A ver. Ahí les comparto la imagen. Bueno. A ver, ¿quién se anima ahora, que no sea Claudi? Cristina, Guillermina, Juanita o Susana. De la sala 5. ¿Quién se anima a explicarlo? Yo lo puedo explicar, si querés. Dale. Dale, su. El producto, en el primero sería 3 por 4, 12, más 4, 16. El segundo, 3 por 6, 18, más 3, 21. 5 por 7, 35, más 1, 36. 2 por 8, 16, más 5, 21. Ah, perdón. 2 por 5, 10, más 8, 18. Estoy haciendo mal, ¿eh? Ahí. 2 por 5, 10. No, pero... 2 por 8, 16. Ah, 2 por 8, 16. Ahí está. 2 por 8, 16. Sí, más 5, 21. Ahí está. Yo estaba escribiendo mal también. Muy bien. Dejo de compartir. Vamos con otro. A ver qué sigue. No me acuerdo en qué orden se los di, pero vamos con este que descubrió la sala 2. A ver entonces, la sala 2 se prepara. Sala 2. Elena, Gustavo y Susana Herzmann. ¿Quién se anima a explicarlo? ¿Cómo lo sacaste? Explícalo. Dale, Su. A ver, yo lo que pasa es que después que lo saqué me entró una duda. Para mí era 13. O sea, porque el primero es 4 más 5, 9, más 6, 15, menos 3, 12. Entonces, dije 7 más 5, 12, más 4, 16, menos 3, 13. ¿Pero el del medio? Pero ahí después me di cuenta que el del medio es 5 más 6, 11, más 7, 18, menos 8, más 3, 21. Entonces, ahí entré a dudar sobre si el 13 estaba bien o no. O sea, porque en lugar de, en los dos extremos, resta 3, en el medio suma 3. Sí. Está bien, igual, no te preocupes, no te asustes. Casi, casi. Bien, bien. Suma, resta, suma, resta. Claro. Bien. Bueno, dejo de compartir, vamos con otro. Está bien, lo que pasa es que tenemos un poco tiempo. A ver este, a ver este que hicimos hace un ratito de la pizza, la sala 4. A ver la sala 4, ¿dónde está? Sala 4. Cristina, Evita, María Cristina, Silvia. ¿Quién se anima a explicarlo? La pizza vale 40. Cada paquete de papas fritas vale 7, 40, más 7, 7, 14, se hacen 54. Muy bien. Después 40, menos los 7 de las papas fritas quedan 33, por lo tanto 40, por 7, las papas fritas, 280. Sí, muy bien. Dejo de compartir. A ver qué más, qué más teníamos. Eh, cuántos juegos hicimos hoy, todas las apuradas, obvio. Todas las apuradas. Ya está. Ah, este de la sala 1. A ver, sala 1. De los círculos. Estaban partidos. Ah, este no lo saqué. Sí. Bien. A ver. Sala 1, Carlos, Cecilia, Miguel Ángel y Roberto. Alguien que lo explique que no sea Mirta. Y Mirta, siempre que olvidás de mí, eh. Ay, Mirta, y Mirta. Bueno, pero uno de los chicos fue el que primero lo sacó. A ver. Así que me lo explique. Sí. Cada círculo está dividido en tres sectores. Muy bien. Los dos sectores superiores suman 13 y va ubicado en el sector superior del círculo de abajo. Los dos sectores inferiores suman 14. Los dos sectores laterales suman 13. La incógnita sería 13. Muy bien. Perfecto, eh. Era con suma nada más. 5 y 8, 13. 6 y 8, 14. Y 8 y 5, 13. Muy bien, Carlitos. Dejo de compartir. Vamos con otro. A ver qué más hay por acá. Ah, bueno, este. Este era el que yo les dije que lo hicimos hace poquito. Si no me equivoco. En la desesperación dijimos. No se equivocamos. Pero bueno, está bien. A ver, a ver. La sala 2. Si querés que lo explique. La pareja del 8 es el 4. Porque el 200 con el 400 es una pareja que es multiplicando por 2. 250 con 500 es otra pareja que es multiplicando por 2. 5 y 10 es otra pareja multiplicando por 2. Y el 4 por 2 es 8. Muy bien. Muy bien. Era el doble. Perfecto. Dejo de compartir. Y me queda un juego más. Que es este. Ah, este es el de los numeritos. La sala 4. A ver, sala 4. Ah, sala 4. Cristina, Evita, María Cristina y Silvia. Porque sumas da 9 por 3, 27. 5 más 2, 7. Por 3, 21. Bien. 11 por 3. 11 por 3, 33. 14. Por 3, 42. 42. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Un aplauso para ustedes con todos los juegos que hicieron. Unos genios. Esto de la presión. Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Bien, muy bien. Vamos a jugar ahora, pero tranqui. No nos vamos a eso. Vamos tranquilos. Mejor dejarnos con el sujico, el suco, que estamos bien. Bueno. Pregunto, ¿hay alguien que el día jueves no va a venir? Que ya sabe que no va a venir. Yo estoy poquito tiempo. Yo puedo estar hasta las 4 y 10, por ahí nada más. Bueno. Listo. Yo estoy dependiente de que me llamen de la clínica, por ahí me operan mañana. Bueno. Bueno, por las dudas, porque quiero... A ver, se va a ir una nueva tarea semanal, ¿sí? Pero quiero explicarlas, quiero explicar la tarea para que se entienda. Entonces, hoy les muestro la explicación y el nombre de la tarea. Y el viernes les muestro cuál es la tarea que tienen que hacer. El jueves. El viernes. El jueves. El jueves. El jueves, perdón. Ah, yo me parece aquí. No, está bien, no, me equivoqué. Bueno, yo voy a hacer eso más que nada para que se queden tranquilos que ya se los expliqué. Porque vieron que a veces sin la explicación no salen. Bueno, el juego que se va a ir de tarea esta semana, que viene ahora, se llama Ken Ken. ¿Quién? ¿Cómo, cómo? Ken Ken. Ken Ken. Ah, sí. Ken Ken. Ken Ken. Como el novio de Barbie. Dos novios de Barbie. Dos juntos. Los dos juntos. Los dos de Barbie. Los dos de Barbie. Bueno, les muestro las reglas. Hacemos un Ken Ken para que se entienda bien, chiquitito. Y la tarea se las doy el jueves. No van a ver cómo es la tarea todavía. Bueno, a ver. ¿De qué se trata el Ken Ken? ¿Qué se trata el Ken Ken? ¿Qué se trata el Ken Ken? ¿Quién por aquí? ¿Cómo se bebo? ¿Cómo se la tarea? ¿Cómo se puede completar la cuadrícula usando solamente los números correspondientes al total de filas o columnas? Por ejemplo, si yo tengo una cuadrícula De cuatro filas Y cuatro columnas O sea, de cuatro por cuatro Los números que voy a usar son Uno, dos, tres y cuatro ¿Se entiende? Si la cuadrícula es de cinco Cinco por cinco, voy a usar uno, dos, tres, cuatro y cinco Esos números Entonces dice, cada número debe aparecer Una sola vez por fila Cada número debe aparecer una sola vez Por columna, como el Sudoku Quienes juegan Sudoku saben que Por eso es como familia del Sudoku Pero dice que Los números en cada región Al combinarse con la operación dada Den por resultado el número indicado Si el número no incluye operación Este debe escribirse en la celda respectiva Bueno, listo Hasta ahí ya no entendí nada No entendí nada No importa, vamos a jugar uno Vamos a hacer uno como ejemplo Y nada más Bueno Acá les muestro esto que está acá ¿Están viendo? Este es un Ken Ken Entonces Recordemos las reglas La cuadrícula es de uno, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro por cuatro O sea que los números que voy a usar son Uno, dos, tres y cuatro ¿Sí? Fíjense que hay regiones Tengo esta región Tengo esta región Bien ¿Qué me dicen las regiones? Yo tengo que realizar esta cuentita Con los dos números que coloque acá Y el resultado me tiene que dar ocho ¿Sí? O sea Este numerito Es el resultado Esto es ¿Y si la cuenta En la operación? Por ejemplo El número La operación ¿Se indica la operación El signo? Claro El signo indica la operación Y el número Indica el resultado De esa operación ¿Sí? O sea que por ejemplo Sería dos por cuatro En el primero Por ejemplo Una de las posibilidades Una de las posibilidades Es que No hay otra Y no hay otra Cuatro por uno Uno por ocho Sí, pero ¿No tiene que dar ocho? O uno por cuatro Ah, sí, perdón, perdón Cuatro por dos Bien Cuatro por dos O dos por cuatro Dos por cuatro O ocho por uno O ocho por uno O ocho por uno No porque El número El número El número El número El número Claro Los números Son uno Dos, tres Y cuatro Nada más La única opción Es dos por cuatro Ahí en el otro Es tres más uno Bien Ahora lo hacemos Lo que quiero explicar Es esto Por ejemplo Si a vos te toca Voy a borrar esto Para que no nos confundamos Vamos a suponer Que me toca En otro juego De tarea El número dos Y una división ¿Sí? ¿Qué me dice? Que el resultado De la división Es dos Entonces La posibilidad Que yo tengo Es cuatro Dividido dos Claro Ahora Ese cuatro Y ese dos Lo puedo escribir De cualquier forma Puedo poner El dos Y el cuatro Así El orden No importa No importa el orden O el cuatro Y el dos Lo mismo Si es arriba Y abajo No importa el orden Puedo escribir Dos y cuatro O cuatro y dos ¿Sí? Para que lo tengan No le damos Un resultado El dividido Va en contra De las reglas De la matemática Si les toca Resta Lo mismo ¿Sí? Si me toca Por ejemplo ¿Qué sé yo? Dos menos ¿Sí? Puedo poner Tres y uno Porque tres menos Uno es dos O uno y tres Y esto no tiene Que ver con El orden En forma horizontal O en forma vertical Correcto Incorrecto Sino de los números Involucrados Bueno Vamos a hacer Una preguntita O sea Que en la columna Que está Comienza arriba Con un ocho Y una X Ahí no se pueden Repetir los números En esa cuarenta Tenemos que poner Uno, dos, tres Y cuatro En fila En columna No se pueden repetir Los números Son Uno, dos, tres Y cuatro Ahí se está bien Cada una Bueno Acá ¿Qué pongo entonces Acá en el ocho? Dos por cuatro Dos y cuatro Dos por cuatro Ocho Bien ¿Y acá? Tres y uno Tres y uno Bien Muchas opciones No tengo Y fíjense que ya Pusimos todos los números Uno, dos, tres y cuatro Bien Vamos a Esta tiene tres números Y la suma De esos tres números Me da diez Fíjense los numeritos Que están solitos Como ese Son los que me conviene Empezar Porque ese número No tiene operación Significa que ahí va El uno Ah, bueno, bueno Son los que a mí me conviene Empezar por esos numeritos Que están solitos Bueno Acá tengo que sumar Tres números Que me den diez Y además Que no se repitan En filas Y en columnas O sea Que tiene que ser El tres O el cuatro Porque el dos Y el uno Ya está No, el cuatro No está El cuatro Ya está El cuatro El tres El tres O el cuatro El tres Pero perdón Cintia Arriba el dos Y cuatro Tienen que estar Al revés Pero es imposible Porque si no Abajo tres Más uno La única forma Es dos Más uno Y el dos Ya está Y el uno También Cuatro Dos Tres Y uno Claro A ver Carlito Vos me querías Preguntar algo Claro Me parece que es imposible Que tres números Tres cifras Den diez Exacto No hay manera No hay manera Cómo no Cinco Y tres Ocho Más dos Diez Porque está en otra región Pero no contaría Los números En diagonal Diagonal sí se pueden repetir Diagonal sí se pueden repetir No se pueden repetir En filas Y en columnas Cuatro Cuatro Y dos Entonces sería Claro Sería abajo En diagonal El cuatro Y ahí un dos Pero está bien acá El cuatro No 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 Cuatro Tres Y tres El cuatro Lo ponemos En ahí Tres Cuatro Pero acá ¿Qué pasa? No No Cuatro Ahí no Cuatro Tiene que El primero Tiene que dar vuelta El primero Muy bien Hay que dar vuelta El primero Al revés Al revés Al revés Cuatro Y abajo Donde está El tres Cuatro Dos Cuatro En diagonal Y ahora ¿Qué pongo acá? Tres Cuatro Tres Tres Dos Cuatro Ahí Así Cuatro Cuatro Hasta ahora va bien Sí Y ahora te salen solos Dos Y uno Dos Y uno Claro O dos de este lado Dos de este lado Uno Está bien Perfecto Ah está bien Ahí No No podemos De este lado Porque repetimos Y acá me dice Que la suma Perdón La multiplicación De estos tres números Me tiene que dar cuatro Y uno Dos y uno Cuatro por uno Cuatro por uno Por uno Dos, dos y uno En diagonal Por uno Por uno Acá ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿El de arriba está al revés? No No Ahí va No El de arriba es uno No Ahí un uno Ahí va uno Ahí un uno Dos del otro lado Ahí En diagonal Dos Pero dos por dos Cuatro No Uno ahora Por uno Está Ahí está Ahí está Bien Y ahora Acá que me falta Acá se pasa Porque acá Cuatro y cuatro Cuatro Ah no Cuatro Cuatro O diez Y ahí en tres Ocho y diez Ah Sí Después ya me voy fijando Qué números me falta Para completar Claro Más fácil La columna Claro Y de paso Reviso Reviso que esté bien La región Bueno ¿Se entendió? Sí Acá está mal ¿Dónde? Dos por dos Cuatro Ah por uno Dos por dos Cuatro Está Está Por uno Por uno Cuatro Por uno Cuatro Bien Bien Buenísimo Entonces Este Esto es lo que se viene de tarea Fíjense que Yo les doy El juego que hicimos recién Y la respuesta para que tengan de ejemplo ¿Ven? Están los dos El juego que hicimos recién Y la respuesta correcta Bien ¿Siempre tienen una sola respuesta? Y por lo general sí Sí Sí, sí Por lo general ahí no son respuestas Y más abajo vienen las actividades que van a quedarse con la intriga hasta el jueves Para ver cómo son esos Ken Ken Que les toca Bueno Porque todavía estamos con el sujico y el suco Así que Sí Que hay que terminarlos Claro Nos adelantemos ¿Cómo nos haces pensar? Y bueno ¿Qué querés que te diga? Mirá El otro día fui ¿Se acuerdan cuando fui a Córdoba? No sé si les conté que fui al Hotel Edén Sí Ahí lo conozco Claro Y el hotel está buenísimo La excursión para hacerla durante el día Pero también hay una excursión nocturna Que también está linda para hacerla Es divertida Y te asustan O sea uno cuando vaya sabe que va a ir a hablar de los fantasmas y de todas las cosas Entonces los chicos, los guías nos decían esto Nos decían Mira Vos pagaste para que nosotros te asustemos Así que no te quejes Ustedes se anotaron para acá para pensar Así que acá están pensando Yo hago mi trabajo A llorar a la iglesia A llorar a por otro lado Sí, sí Bueno A ver Seguimos jugando Nos queda tiempo Por supuesto Imagínate Imagínate Si no tengo juego A ver A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? A ver A ver ¿Qué pasa? Letras y números Acá prueben Todo Porque vieron que con la tarea grupal Nos dimos cuenta que está el diccionario Como era el español El inglés El que tiene la ñ El que no tiene Bueno A ver No sé si tendrá que ver con eso Pero ¿Qué se les ocurre? No nos vamos a los grupos Nos quedamos acá Letras Con un número central Y me tengo que encontrar este Ahí los voy a silenciar un ratito Ahí se los mando por WhatsApp Gracias Gracias. 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 Bueno, lo dejamos pensar hasta el jueves. ¿Pero está bien la respuesta? Sí. Sí, está bien. ¿Hay una sola respuesta? Yo creo que sí. Interviene, o sea, tenés que trabajar con las letras, sí. Ay. Pero bueno. Algo que vino a la fama. Sí, 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 menta. Bien. Bueno, lo dejamos para el jueves, entonces. A ver qué se nos ocurre. Si no sale nada. Yo no pienso más. ¿Eh? No pienso más. Yo no pienso más, ya está, ya se me rompió la cabeza. Listo. Bueno, no piensa. El que quiere pensar lo piensa, el que no quiere no lo piensa. Háganme acordar el jueves de revisarlo, ¿sí? Porque a veces empiezo la clase y me olvido. Bueno, nada más por hoy. Hemos jugado un montonazo. Hemos corrido, nos ha dolido la cabeza. Hemos pensado mucho. Mucho. Genial. Nos vemos el día jueves. No se olviden de pasar el suco. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.